La icónica casa municipal de Salamanca se encuentra en deplorables condiciones. En un recorrido que este medio de comunicación realizó por el edificio que se localiza en el corazón del municipio, se pudo evidenciar una serie de desperfectos graves que dejan en deplorables condiciones dichas oficinas. Desde el acceso, la presidencia municipal se encuentra sucia. Tal parece que no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento, pues incluso la instalación eléctrica presenta averías que impactan a los visitantes quienes se han percatado de que esta administración descuidó totalmente cada parte del recinto y fue así que una denuncia ciudadana se presentó ante este medio de comunicación. En la estructura del techo son varias las láminas transparentes que se han dañado y que permanecen en total suciedad. Todo el techo luce en el notorio deterioro, las paredes están completamente manchadas de suciedades, grasa y hasta excremento de aves. La pintura está bastante infectada y es muy notable que no ha existido algún tipo de limpieza o mantenimiento profundo. Al ingresar a la casa municipal se puede percibir un mal olor. La humedad se localiza en casi cada rincón del perímetro y las paredes están ensanchadas y húmedas por escurrimientos que ya marcaron varios metros lineales. El techo que lleva falso plafón tiene varios orificios debido a piezas faltantes que nunca fueron repuestas y fue así que creció el desperfecto generalizado y la calidad visual es deplorable. Al ingresar a la presidencia también se puede ver la falta de seguridad y el peligro inminente para los ciudadanos y para los trabajadores, ya que faltan las tapas de los centros de carga. El conjunto de cables está al descubierto y esto puede ocasionar cortocircuitos que pueden detonar en incendio, por lo que se hace el llamado a la dirección de protección civil. Por otro lado, al ingresar al edificio nadie toma la temperatura, no colocan gel antibacterial, los utensilios de limpieza lucen completamente sucios y hay personas sin cubrebocas. En otros detalles trasciende que una pantalla colocada en el área de catastro está sucia y deteriorada, pese a ser un aparato que comúnmente se utiliza no ha habido limpieza del mismo. En general y de acuerdo a los detalles visualizados, la casa municipal es un lugar insalubre, descuidado, sin mantenimiento, que muy probablemente será entregado en las peores condiciones a la próxima administración. Para El Salmantino y TV Libertad, Carla Montenegro.